El joven atacante Keirol Figueroa, quien recientemente cumplió 18 años, firmó su primer contrato profesional con el primer equipo del Liverpool. Nacido en Tegucigalpa, Honduras, ha encontrado el amor en Giselle Sommer, una joven británica con talento para el escenario. Giselle, una bailarina profesional, ha capturado el corazón de Keirol y ambos han compartido momentos románticos en redes sociales. Para el Día de San Valentín, se mostraron muy cercanos durante las actividades que realizaron juntos. A pesar de que Giselle mantiene su vida personal relativamente privada, algunos detalles de su relación con Keirol se han revelado a través de sus redes. Uno de los momentos más destacados fue una cita que incluyó una cena y una llegada de lujo. En su perfil, se puede ver que Giselle ha competido como bailarina en República Checa y ha participado en el espectáculo Move It 23. También disfruta de pasar tiempo en el agua, compartiendo fotos en piscinas y en el mar. Keirol Figueroa vive un gran momento personal y profesional. En mayo, firmó su contrato con el Liverpool, acompañado por su madre, Sandra Norales, y su padre, Maynor Figueroa, ex-seleccionado de Honduras. Keirol ha sido parte del Liverpool desde la categoría sub-13 y actualmente alterna entre las categorías sub-21 y sub-18, además de entrenar con el primer equipo. Con pasaporte estadounidense, ya ha representado a las barras y las estrellas en un mundial sub-17 y está próximo a hacerlo en la categoría sub-20. Aunque actualmente juega con Estados Unidos, aún tiene la posibilidad de representar a la selección de Honduras en el futuro, ya que no ha jugado partidos de clase A a nivel adulto.